No es solo un destino Seguimos en lo mismo Poniendo bodas lindas Escribiendo vuestros signos Un exacto mecanismo Y si esto nos unió O nos dividirá Esto es de condición 100% original Pasión, unidad Canción, unidad Y eso nadie no lo va a quitar 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 Solo un corazón en el inicio Seguimos en lo mismo Hasta el mismo día del juicio Se valen los niños para ti Les pido señor Me mantenga real Solo un corazón en el inicio Cuando viajas al mismo día del Sea en el principio o al final Les pido señor Me mantenga a cantar Solo un corazón en el inicio Milp, Shauwan Manalaya, estoy compartiendo Compa, lo estamos compartiendo El original reggae temo de acá Nix Tracks, Wanda, Day 9 A los mixes Ey, mi hermano desde Málaga está al control Mi hermano Wanda Ey, un servidor Buenas noches, el índice Pepe Mi hermano Shauwan Shau Y tengo una cosita que se llama compartir ¿Cómo mantener la ciencia en Wainter, hermano Cafu? Esto se llama Raíz, te vamos a hacer el remix Es que uno, siempre lo digo En el hecho de la música se sube muy alto Pero se puede caer muy duro Cuanto más alto, más duro Dice Nueva moda, nueva época Pueden desfazar ¿Cómo? ¿Cómo? Si estoy perdiendo mi esencia Me quiero retornar Raíces, raíces, raíces Raíces, 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 raíces Raíces Soy una misma de hierba En medio de una gran selva Los movimientos remueven la sierra Los nuevos vientos hacen que me pierda Hoy me despejo desde el vuelo hasta lo alto Y me dirijo al cielo, vuelo a lo más alto Pero gracias a la puerta del mar tanto Él me va y sigo en el asfalto ¡Vamos! Nueva moda, nueva época Pueden desfazar Si estoy perdiendo mi esencia Prefiero retornar Raíces, 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 raíces ¡Viva! ¡Viva!